Hola niños y niñas de sexto, les comento que las actividades que trabajaremos esta semana van de la página 20 a la 23, comenzando ahí en múltiplos y factores, donde estas cuatro páginas que tienen que trabajar no solo son de actividades, sino que también aparecen algunas explicaciones para que estén bien atentos. Aquí por ejemplo están las explicaciones de lo que es cada cosa, múltiplos y factores, que más o menos ya lo hemos revisado, por lo tanto no deberían tener ningún problema. De todas maneras, si llegasen a tener alguna complicación, les pido por favor que me envíen un correo al correo institucional que se los mandaron y yo estaré respondiendo las dudas. Además les envío un PowerPoint, esto es por la tía Leslie, que les ayudará con el trabajo. Cariños a todos.